Pastel para enemigos Un libro que se trata de un pastel que ayudó a un enemigo a ser más que amigos y ahora son como hermanos Hay veces que te suceden enemistades ¿Alguna vez te sucedió eso? ¿Querés saber lo que ocurrió en esta historia? Bueno, tenés que leer este libro Pastel para enemigos